La marcha del director técnico francés está pitada por todos lados. El Club Merengue es un equipo que vive del presente, no ve hacia atrás. Logros y méritos anteriores pueden no ser tomados en cuenta cuando las cosas no van bien. Aunque Zinedine Zidane ha logrado grandes cosas con el equipo, entre ellas resaltando las tres UEFA Champions League consecutivas que alcanzó. Esta temporada no fue tomado mucho en cuenta. Ese hecho para su continuidad, si bien se las arregló como pudo, pese a todas las lesiones y montones de inconvenientes, no logró lo esperado. En toda esta cuestión resalta es que parece ser una decisión tomada por el mismo técnico francés. Hay que recordar que el técnico se había marchado por decisión propia del equipo Merengue, y que regresa cuando el plantel se encontraba hundido en total desastre, con la crítica de la prensa encima y con el nivel dentro de la cancha por el suelo, aunque falta sea de manera oficial su salida del club, ya se tienen en cuenta nombres de los posibles candidatos. Aunque falta que sea de manera oficial su salida del club, ya se tienen en cuenta nombres de sus posibles reemplazos, destacando tres específicamente, los cuales serán mencionados además de desarrollar un poco precisamente el tema de cómo sería su llegada al equipo Merengue. Sin más que decir, comenzamos. 1. Joaquin Lowe Durante 15 años se ha destacado como el director técnico de la selección de Alemania, siendo su logro más alto ganar la Copa del Mundo de 2014 en Brasil, donde su paso para llegar a la final goleó precisamente a los anfitriones y pentacampeones del mundo, Brasil, para luego ganar en la final por la mínima diferencia a la selección de Argentina. Recientemente anunció su retiro como director técnico y seleccionador del conjunto alemán, lo que ha colocado atento a muchos de los grandes clubes de Europa, obviamente entre ellos el Real Madrid. Joaquin Lowe, al estar libre luego de la Eurocopa, que ya está próxima a disputarse, podría llegar al Club Merengue. Interés por parte del equipo no falta, pero hay que tomar en cuenta que no es el único club con la mira puesta en el director técnico alemán. 2. Massimiliano Allegri Posee una trayectoria notoria llena de experiencia en competiciones de alto nivel. Ha logrado levantar la Champions cuando dirigía el Milan en 2011. Años más tarde, estando aún en la Serie A, en esta ocasión dirigiendo la Juventus de Turín desde 2014 a 2019, llevó al club a ganar 11 títulos en total, que son los siguientes. 5 ligas, 4 copas y 2 supercopas. Una trayectoria con el plantel de Turín, nada mal. Luego de su decisión de no dirigir más al equipo, que hace vida en la Serie A, pasaron ya dos años en los que no se ha sentado en el banquillo de ningún club. Anteriormente se relacionó con el Club Merengue. En esta ocasión, con más fuerza se le relaciona debido a toda la situación que se vive en el plantel. Solo es cuestión de esperar a ver si se concreta su fichaje, si es el seleccionado por la Junta Directiva. 3. Raúl González Ha logrado tener una primera temporada en el fútbol profesional para el recuerdo de todos. Logró meter al Castilla en la pelea para ascender a segunda, algo que es más fácil de decir que de hacer debido al nuevo formato que presenta. La cuestión radica que la leyenda del Real Madrid es el nombre que más suena para sustituir al técnico francés Zinedine Zidane, ya que conoce muy bien la Casa Blanca. Conseguir llevarla al Club Merengue no será tan fácil como se creía. Su gran inicio como técnico en el fútbol profesional fue notorio. Ha hecho que varios clubes se interesaran en tener sus servicios para la próxima temporada, entre ellos resaltando debido a su notorio interés, el Eintrank de Frankfurt. Está de más decir que en el mundo futbolístico las cosas pueden cambiar. En un abrir y cerrar de ojos, toque esperar anuncios de manera oficial, pero ya todos estamos atentos a los cambios próximos que pueden ocurrir en el banquillo del Real Madrid. Este mercado de fichajes de verano promete ser movido, y no solamente a lo que jugadores se refiere, también a nivel de técnicos. Los grandes y pequeños clubes ya mueven sus fichas de cara a la nueva temporada. Si te gustó este video, no olvides darnos tu like, también tu comentario sobre este tema. ¿Qué crees que vaya a pasar con el Real Madrid y su próximo director técnico en el banquillo? También, si no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal solo para futbolistas. Te habla Brandon Ambriz. Sígueme en mi Instagram, Brandon-Ambriz. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!